si a la cuenta de tres el nombre del equipo gringos gringos quien está en el centro vamos a ver 23 23 vaya tenga una camisa a la nayel y una camisa usted y a la cuenta de usted la van a estar batiendo así moviéndola pero no arriba de tu cara sino que abajo porque se va a tapar vaya a la cuenta de tres como nos llamamos equipo 11 se quedaron antes yo voy a hacer la seña cuando el equipo como nos llamamos y a mí mírame a mí porque yo voy a dar la señal con los caballos que vaya equipo como nos llamamos ahora sí ahora ahora tenemos que hacer que el eco se escuche por allá en la montaña esa es la misión así que el grito que el aú tiene que ser fuerte equipo como nos llamamos la última vez que se escuche el eco allá allá ok 1 2 3 en serio y es este grito pero que la nayel y no no hace bien no no se quedó como preguntando ahorita va o no se perdió para la última la última ok equipo quiénes somos y qué y si uno de ustedes se queda no deje escuchar lejos hoy démoslo vuelta para otro lado tal vez para ella se escucha más loca vaya no 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 habría que decir toda la mujer atrás y los hombres delante así que no estaban vaya vaya equipo quiénes somos para acá para acá para acá para acá hombre vaya para acá para acá para acá es que no te sale aún sólo con la boca abierta eso así así muy muy chillante tiene que ser más ronco ustedes pueden moderar con su garganta con su garganta puede moderar si es fino o si es agudo así que ve si hace un agudo no ronco pues ronco acabas de hacer vaya ese ronco muy gritado es que no es tan gritado no muy fino muy agudo más ajá más o menos no lloran no muy flojo muy flojo hija no se ríe más largo más largo y así van a estar ese día que igual el miedo que van a dar pues va a venir la vallana de allá y te va a demostrar que ella sí va a ser bien no te rías no más ya llevas bien ajá 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 ok ahora estamos listos esta es la última y definitiva esta es la última y definitiva equipo como lo llamamos ajá ahora sí perfecto ok ahora ya tenemos el uniforme ya tenemos el grito de guerra ya tenemos el nombre ya tenemos todo gringo ahora lo que vamos a hacer ya un mini un mini combate el equipo esto nos sirve como entrenamiento obviamente verdad el equipo que gane se va a llevar estos premios que están aquí si no alcanzan la mochila entonces pueden elegir ahí entre los audífonos ok entonces vamos a elegir así rápidamente dos capitanes en esta ocasión como es algo solo para entrenamiento e informal vamos a llamar a dos chicas capitanas va vamos a ver vamos a ver quiénes han demostrado aquí codaje 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 y que aunque caigan se levantan y dice lo voy a lograr o sea todos lo han hecho cierto pero hay dos que yo he visto que le ponen a más codaje este lado está sacando el miedo pero no chucho pero vamos a empezar a poner una regla que el que ande con esas pedo rencia aquí le vamos a dar unas buenas parrandas si ustedes si mire aunque nos equivoquemos aunque nos equivoquemos así como hizo el presidente que aunque se equivoque tienen que caer caen y cayeron así que los van a ser el diablo y chugar van a ser los primeros en los primeros en darle la parranda aunque nos equivoquemos entonces aunque nos equivoquemos pero si el olor si esta es apodita el diablo y está chugar por ahí juntitos y se cierra uno o le damos a los dos o si no hay que vamos a poner a el culito hasta que encontremos a que encontremos es que no hay demasiadas veces estamos escuchen es que a veces en lugares que son más así más formales y que empiecen con las pausadas no va a así que no así que vamos a vamos a poner más más serio con eso porque a veces estamos rodeados de gente pues sí o en un restaurante comiendo allá en la pizza hay que salga aunque y todos salen corriendo que eso que esto vaya entonces vamos a llamar dos capitanas como digo de las que yo he visto que agarren capricho y no lo voy a lograr lo voy a lograr como digo todas tienen ese capricho pero dos que tienen más ese capricho más grande una es la una es la joana y la otra es la alejandra así que pasen por favor vaya ustedes van aquí los colores no importa antes que nada antes que nada una de ustedes dos va a cambiar de amarillo así que pierda papel o tijera la que gane cambia elige el color que va a llevarse uno dos tres no dije no dije ok 1 2 pero yo voy a decir para poder llegar ya pierda papel que era ya gana la joana elija el color verde o amarillo verde ok los que se vayan con la alejandra después intercambian aquí no importa el color yo voy a pasar a dos como siempre lo hemos hecho ellas van a elegir y sólo van a cambiar camisa los equipos ok no importa si usted la anda sudada que no la asociada si quiere la va a lavar ahí al agua limpiecita y le quita el sudor y ya como quieran pero estábamos a jugar así dos equipos verde y amarillo hola qué tal cómo está gracias por estar colaborando vaya ok entonces vamos a comenzar ahora por favor rifen quién va a elegir primero piedra papel o tijera ya gana la joana no ya gana la joana así que las parejas que yo voy llamando usted va a ir diciendo por favor hombre a un lado mujer a un lado la mujer es para allá pero allá detrás del chucho y de las que vayan agarrando ahorita no no así donde siempre vos no estoy preocupado no te preocupes detrás de que el palo nadie te va a ver además que cada rato la gente está enseñando nadie te importa eso vaya entonces entonces ok hombre allá más lejadito por favor allá por donde está la estela para adelante donde está chistín para allá lo que están ahí pasen de la nayeli para allá deis y usted pásese para allá lejos la gente también angie bot nadie le va a estar bien ahí vaya no pasarte bobo pasense a otro lado vaya los que vayan eligiendo si la joana elija uno pasa para detrás de la joana si ella le queda el otro pasa después valería y así suavemente vamos a hacer una fila ya después que tengamos dos equipos después después vamos vamos a rifar digo a intercambiar las camisas y vamos a comenzar esto ok vamos a comenzar ya la joana fue la afortunada en elegir entre los dos que van a voy a llamar a continuación quieren que vayamos un hombre una mujer o primero los hombres por la mujer o primero la mujer después los hombres vamos a llamar primero a las a los hombres para que la capitana que ganó tenga la 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 ventaja de elegir entre los primeros dos hombres después vamos a llamar entre las primeras dos mujeres para que la capitana elija entre las primeras dos chicas más guerreras que yo he visto aquí ok vamos a llamar a que pase por favor aquí al frente la primera pareja de hombres la joana la capitana va a ser la encargada de llamar a el primer al primer competidor de su equipo que sería el equipo verde verdad y usted que sería el equipo amarillo si usted si va a tener el cuerpo amarillo va el de la sala que ponete para mientras sólo para representar el equipo ahorita para que se vea la diferencia vale